Ey, 2819, el señor F está en la casa bro, Junior on the beat boy, ey Siempre prendido pero ya no, a mi nadie vino y me la contó Cuando me llamaron dije Simón, todo lo que tengo es gracias a Dios Siempre prendido pero ya no, a mi nadie vino y me la contó Cuando me llamaron dije Simón, todo lo que tengo es gracias a Dios Llamando de lacra, sudo la casaca, deje la malilla que a mi corazón opaca No ando tras las patas, ni resto a la calaca, la calle me quiere pero ya no me sonsaca Dije en el, en el pastel, en el pastel, no quiero regresar a los momentos del ayer Que aunque vengan y me tienten disque para andar al cien Por Dios que no me paro como que me llama Uriel Viví la vida mala y no la cuento con orgullo Si no te gusta el ritmo ponsela a los hijos tuyos La calle no es un juego aunque se sientan belicones Y cuida lo que dices y el ejemplo que les pones Soy el vivo ejemplo que con Dios todo se puede No pago mal, con mal no me la paga el que me debe Se lo dejo a Dios para que vean lo que sucede Y sin meter las manos yo tengo al que me defiende Háganme de menos, ténganme por diminuto No ando en esos chismes, con los necios no discuto Déjenme tranquilo si estoy mal no habrá ni un fruto Pero si yo estoy bien vas contra Dios no seas tan bruto Si Dios me puso quien me quita, nada me limita Ya no soy el mismo que andaba con la bolita Voy para la cima no más que Dios nos permita Cristo vive en mi ya parezco la Tsunamita Pinta de loco pero bien canchado al padre Ya no soy un dolor de cabeza pa' mi madre Tengo frutos, déjalos que hablen Y un corazón sanado que por su presencia arde Siempre he prendido pero ya no A mi nadie vino y me la contó Cuando me llamaron dije Simón Todo lo que tengo es gracias a Dios Siempre he prendido pero ya no A mi nadie vino y me la contó Cuando me llamaron dije Simón Todo lo que tengo es gracias a Dios mi bro Ey 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 Directamente desde Hidalgo Nuevo León El señor F está en la casa bro Dos, 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 ocho, uno, nueve Santa filosofía Con el junior on the beat boy Boy Jaja Ey Todo lo que tengo Gracias a Dios mi bro Simón Ey 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 Gracias por ver el video.